¿Todo bien? Sí, la gente de... ¿Aquí te vas a ir? ¿Dónde? ¿Acá? No, no sé, me levanté. ¿Viste cuando te quedás dormido y se te duerme la mano? O sea, se me agarró un montón, un bosquilleo y quedó así. Serguéi, eso es grave. No pasa nada, lo que pasa es que esperá que salga la circulación. Te estás transformando, Serguéi. ¿En quién? ¿Rogemo, Pablo? ¡Vámonos, papá! ¡Nooo! Pucho, menos mal que tenemos las charmas, Padrito, acá, en Argentina. Le tiene miedo a las charmas la mano loca de esa. Escuchame una cosa, ¿no? Te habrá tocado, ¿no? ¡No! 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 ¡No!